Hay mucha gente aquí en esta gina de Emilio Mitre y Riva Davia. Es incontable la cantidad de colegios que se concentran en un radio de 8 cuadras aquí en Caballito, Marianistas, San Sirán, Urquiza, Santa Rosa, etc. Están realmente muy preocupados los padres, entre todos los casos que hemos narrado en esta semana, incluye el de un chico que le cortaron la cara para llevarse el celular. Son constantes, dicen los robos, cuando los adolescentes salen en el horario del almuerzo sobre todo. Señora nos decía, se ve policía por ahí, pero en la puerta de los colegios, no de alguna manera vigilando la zona, ¿no? No, el tema es que están en el momento en que los chicos están por salir.